Miércoles por la noche en nuestra sede central Miércoles por la noche en Pascotenis Nos encontramos disfrutando de la final del cierre de Monte Carlo En la quinta categoría Duelo de tocallos Matías de este lado Matías del otro ¿Quién tenemos más cerca? Matías Menaz Se enfrenta a Matías Bazán Partidas, señores Lo que se está viendo hasta el momento Un duelo Dos jugadores parecidos Con textura física Muy buen saque De ambos Matías, como vimos Se llevó el primer punto El que abrió esta filmación Dijimos Matías No aclaramos quién Pero bueno Ustedes lo vieron Este queda para Bazán Se nivelan las acciones Como dijimos Finalísima El abierto de Monte Carlo En la quinta categoría de circuito tenis La pelota le picó Mala menos de este lado Pero la resolución fue muy buena Otro punto para el que nuevamente Toma la ventaja En lo que podría ser Si mal no recordamos Su primer campeonato Contra una de las leyendas El circuito tenis Como lo es Matías Bazán Lo mueve por todos lados Menaz Es el tiro de Bazán Que se va larguísimo Posibilidad de quiebre Para el muchachito Vestido de naranja De colorado Queda para el debate Lo cierto Es que menaz Tiene posibilidad de quiebre Se va ancha Esa devolución Pasan saldo El primero Si señores Punito ganador De este lado Lo que indica Que menace Lleva un nuevo game En la final de Monte Carlo Cerramos así La filmación Desde Pasco Informo para circuito tenis Resodento